Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica El Sacramento de Penitencia Seguida Pregunta 300 ¿Qué es la penitencia interior? Respuesta La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito Salmo 51 Movido por la gracia divina A responder al amor misericordioso de Dios Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos El firme propósito de no pecar más Y la confianza en la ayuda de Dios Se alimenta de la esperanza en la misericordia divina ¿De qué modos se expresa la penitencia en la vida cristiana? La penitencia puede tener expresiones muy variadas Especialmente el ayuno, la oración y la limosna Estas y otras muchas formas de penitencia Pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano En particular en tiempo de cuaresma Y el viernes día penitencial Los elementos esenciales del sacramento de reconciliación son Los actos que lleva a cabo el hombre Que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo Y la absolución del sacerdote Que concede el perdón en nombre de Cristo Y establece el modo de la satisfacción ¿Cuáles son los actos propios del penitente? Los actos propios del penitente son los siguientes Un dirigente examen de conciencia La contrición o arrepentimiento Que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios Imperfecta cuando se funda en otros motivos E incluye el propósito de no volver a pecar La confesión que consiste en la acusación de los pecados Hecha delante del sacerdote La satisfacción, es decir El cumplimiento de ciertos actos de penitencia Que el propio confesor impone al penitente Para reparar el daño causado por el pecado ¿Qué pecados deben confesarse? Se deben confesar todos los pecados graves Aún no confesados que se recuerdan Después de un dirigente examen de conciencia La confesión de los pecados graves Es el único modo ordinario de obtener el perdón Cuando se está obligado a confesar los pecados graves Todo fiel que haya llegado al uso de razón Está obligado a confesar sus pecados graves Al menos una vez al año Y de todos modos antes de recibir la sagrada comunión ¿Por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental? La iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales Aunque no sea estrictamente necesaria Ya que ayuda a formar una recta conciencia Y a luchar contra las malas inclinaciones A dejarse curar por Cristo Y a progresar en la vida del Espíritu ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus apóstoles A los obispos, sucesores de los apóstoles Y a los presbíteros, colaboradores de los obispos Los cuales se convierten, por tanto En instrumentos de la misericordia Y de la justicia de Dios Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿A quién está reservada la absolución La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados Son la excomunión Está reservada a la sede apostólica O al obispo del lugar O a los presbíteros autorizados por ellos Aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión Al que se haya en peligro de muerte ¿El confesor está obligado al secreto? Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio Y el respeto debido a las personas Todo confesor está obligado, sin ninguna excepción Y bajo penas muy severas A mantener el sigilo sacramental Esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Los efectos del sacramento de la penitencia son La reconciliación con Dios Y por tanto, el perdón de los pecados La reconciliación con la iglesia La recuperación del estado de gracia Si se había perdido La remisión de la pena eterna merecida A causa de los pecados mortales Y al menos en parte de las penas temporales Que son consecuencia del pecado La paz y la serenidad de conciencia Y el consuelo del espíritu El aumento de la fuerza espiritual Para el combate cristiano ¿Se puede celebrar en algunos casos Este sacramento con la confesión general Y absolución colectiva? En caso de grave necesidad Como un inminente peligro de muerte Se puede recurrir a la celebración comunitaria De la reconciliación Con la confesión general Y la absolución colectiva Respetando las normas de la iglesia Y haciendo propósito De confesar individualmente A su debido tiempo Los pecados graves Ya perdonados de esta forma Pregunta 212 ¿Qué son las indulgencias? Respuesta Las indulgencias son La remisión ante Dios De la pena temporal Merecida por los pecados Ya perdonados En cuanto a la culpa Que el fiel Cumpliendo determinadas condiciones Obtiene para sí mismo O para los difuntos Mediante el ministerio de la iglesia La cual Como dispensadora de la redención Distribuye el tesoro De los méritos de Cristo Y de los santos